Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Dícele Jesús, Sígueme, Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor